El gobierno de los Estados Unidos escala su estrategia de vacunación contra el coronavirus. La administración de Trump autoriza a partir de ahora a todos los adultos mayores de 65 años para inocularse y ha decidido entregar todas las dosis de la vacuna que tenía en reserva. Paralelamente en Nueva York entran en servicio nuevos megasitios de vacunación. Millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus en reserva para asegurar a dos aplicaciones de la misma serán distribuidas a través de los Estados Unidos. Nuevo esfuerzo de la administración Trump para escalar el proceso de inmunización en el país. Durante los últimos días hemos entregado un promedio de 700 mil vacunas al día y estamos en la ruta hacia la administración de un millón diariamente, en un periodo de una semana a 10 días. Washington reafirma así el propósito de la denominada operación a la velocidad de la luz para ganar el pulso a la pandemia. Por ello, el martes, la máxima autoridad sanitaria del país también extendió los segmentos de la población habilitados para inocularse. Estoy aquí como director del CDC para pedirle a nuestros gobernadores, como lo confirmó el secretario Azar, que es altamente recomendable extender nuestra vacuna a todos nuestros mayores de 65 años. Recomendación acatada de inmediato por estados como Nueva York, donde también avanzan esfuerzos propios para acelerar la vacunación. Entre ellos, la apertura de más puntos de distribución de las dosis. Creo que vale la pena, entiendo que la gente tenga miedo, pero es importante que la gente lo haga. Tres megacentros están vacunando 24 horas al día, 7 días de la semana, y próximamente serán 6 de ellos a través de la Gran Manzana. A raíz del aumento en las dosis y puntos de distribución, las autoridades urgen a todos los que estén habilitados a agendar una cita para vacunarse. Unirse Unirse